¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señora! ¡Todo listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Publicidad en Contertulios Yuri, ¿qué digo? Wilber, no yo. Ah, no, Ciro y todo, absolutamente. Buenas tardes, amigas y amigos. Encantado en saludarles. Que sean bienvenidos al primer programa de la radio digital en el mundo entero. At the World. Exactamente. Contertulios, con Frank Carreño. Wilmer Ramírez. Y Lucía Tobar. Hoy por el señor Yuri Rodríguez, que está buscando un futuro en la ciudad de Los Ángeles. Sí, señor. Así es. Estamos nosotros todavía por cortesía de La Fontana. Sí, señor. Estamos por cortesía de La Fontana. Muy pendientes ellos. He estado allá la semana pasada. La semana pasada estuve ahí y le conté a Horacio todo lo que estábamos haciendo, la transformación y todo eso. Y me dijo, genial, genial. Me parece brutal. Es decir, que continúa entonces La Fontana en Contratulios y continúa La Fontana en la 107 con 74 en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, donde come usted riquísimo. ¿Qué es lo que habíamos dicho la vez pasada? O como remodelamos todo, vamos a remodelar. Puede ser La Fontana donde usted come lo que le da la gana, ¿sí? Ahí, ese es bueno. Ese suena bien y suena muy Contratulios. Y lo vamos a traer para acá, señor Horacio. Porque yo me oigo como encajonada. Sí, usted se oye como si estuviera enturrajada. Pero no está. ¿Qué es enturrajada? Bueno, en un sitio muy pequeño, como una cuchilla, que llaman en Venezuela, un sitio escaso de dimensión. Pero estás ahí, estás ahí. Estás aquí. Estás escuchando, sí. Y la remodelación quedó estupenda. Quiero decirle a todos los amigos y amigas que nos escuchan alrededor del mundo, que estábamos fuera del aire con el programa Contratulios y toda la programación de BDM Radio, porque la radio estaba sufriendo una remodelación absoluta. Un string mic cover. Exactamente. Pero le ha quedado muy bien, ¿eh, Lucía? Muchas gracias, muchas gracias. Me voy a referir solamente a Lucía en este momento, porque yo sé que este buen gusto no puede ser de otra persona que no es de Lucía. Porque, Frank, sabemos que solo tiene gusto para tener esposa. Bueno, gracias. Pero para lo demás, no. Y que además Isabel tiene muchas habilidades, otras habilidades que no son las del horne, precisamente. No, quedará conocida, quedará así para siempre, Isabel. Quedará para siempre. Conocida como, pero bueno, pero es una tremenda productora. Valga, valga, valga el momento para decir que Isabel Hernández es quien produce nuestro programa. Tiene otro tipo de inteligencia. Sí, tiene inteligencia emotiva. Inteligencia productiva. Sí. Inteligencia productiva. No, y tiene inteligencia soportativa. 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 Y la de soportarnos a nosotros. Exactamente, exactamente. Qué maravilla. Y qué tal, Wilmer, cómo estuviste estas semanas que estuvimos de, pues, de asueto, digamos. Bueno, primeramente muy triste, porque ustedes saben que cuando yo no hago radio, algo le falta a mi cuerpo y a mi espíritu. Claro. Así que me alegra. Ahora, traté de no venir, no vayas a que me diga, Wilmer, cuelga este cuadrito ahí, martilla esta cosa ahí, porque yo soy demasiado inútil para ese tipo de tareas. Yo también. Yo entiendo. No, yo sé, pero es que tú tenías que estar porque tú eres el dueño de esta. Claro. Con menos acciones ahora, quiero que sepas. Muchas menos. Muchas menos, porque el diseño es de Lucía Tobar, absolutamente todo. Yo solamente cargué las mesas, ayudé a pegar las láminas, me monté por el techo para montar la cámara, que ya muy pronto vamos a tener las cámaras habilitadas para que la gente nos pueda ver, además, y disfrutar de nosotros. Así es, yo quiero compartir algo porque me parece súper interesante y es que la gente cree que no, 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 ellos son los dueños del negocio y entonces contratan la gente para que se monte en el techo y ponga los cuadros y monte las cámaras. Y resulta que esto va más allá y estamos cansados porque fueron dos semanas de trabajo muy duras, pero estamos muy felices porque esto quedó muy bonito y nosotros venimos con toda la energía. Así me gusta, no, yo les felicito realmente porque no solo es ese esfuerzo del que tú hablas, Lucía, Fran, que es maravilloso, sino realmente el buen gusto a la hora de dejar esto como un lugar acogedor para trabajar y digamos con la disposición correcta para que las cámaras estén en el lugar preciso para que nos vean de manera, bueno, de manera como no nos vemos en persona. Nos vamos a ver muy bien. Ni nos veremos. Ni llegaremos a vernos nunca. No, no, nunca. De hecho, de hecho, esta mañana me estaba yo vistiendo y yo me ponía este chalequito que a mí me gusta, a mí me gusta andar en manga de camisa, yo lo reconozco. Siempre tengo que poner una chaqueta o alguna cosa, inclusive corbata usaba yo en Venezuela cuando lo ameritaba. Pero aquí en esta ciudad donde los calores son impresionantes y además estamos viviendo, y esto para toda la gente del mundo que lo sepa, los días más calientes de la historia de la humanidad. Para que lo sepan. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir que uno tiene que tratar de mantener el estilo aunque sea con franela. Entonces yo me estaba vistiendo esta mañana y me ponía mi gorrita porque no me lavaba el pelo aún, la gorrita que Isabel me tumba siempre. Y yo pues con mis pantalones pegaditos, mis piernitas flaquitas, mi cosa, y yo le decía, y cuando me pongo los lentes oscuros esto que tengo de reggaetonero, que es lo único de reggaetonero que tengo, le decía a mi mujer, mira, ya viejo estoy porque voy para los 60 años, pero cuando yo esté anciano ya sabes cómo voy a ser como Mick Jagger. Total. Y le saqué la lengua. Bien. Como tiene que ser. Claro. Celebro eso. Hay que mantener el estilo, lo quiero decir. Y ustedes han conseguido un estilo realmente que ahora sí se parece más a la gente. A los que somos. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Es correcto, amigos. Esto es Contra el Tulio, se transmite por BDM Radio. En la producción de este programa está Isabel Hernández, que anda por aquí y por allá. Creo que está haciendo contacto con Yuri Rodríguez para tenerlo desde Los Ángeles, el señor Wilmer Ramírez. Y la señora Lucía Tobar. Nunca había dicho esto con tanto sentimiento, la señora de la radio en el sur de Miami. Sí, sí. Lucía, ¿sabes, Wilmer, qué? Esto son anécdotas, interioridades de los procesos. Bueno, perdón, perdón, un momento antes. Yo cuando entré vi una interioridad que no creo que debamos comunicársela al público. No, no, no. Pero continúe con sus interioridades. Ella dijo, no, a esto hay que hacerle un cambio. Yo necesito detener esto. Hubo una semana donde esto estuvo vacío. Mientras entraban los señores, pintaban, arreglaban y todo esto. Y bueno, de casualidad no nos mandó a nosotros de vacaciones. Bueno, a mí me mandaron de vacaciones. A mí me mandaron de vacaciones. A mí me mandaron de vacaciones. A nosotros porque cargamos cajas y ese tipo de cosas. Y ella se metió aquí y dándole. Tenemos una semana saliendo de aquí a las 11 de la noche. Mira quién llegó ahí. Con tertulios. Vamos a decir, perdón, cómo se debe esto. Con Fran Carreño. Yuri Rodríguez. Lucía Tobar. Y Wilmer Ramírez. Así me gusta. Exactamente. Yuri Rodríguez en vivo y en directo desde la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo te encuentras, Yuri? Bueno, aquí en Los Ángeles ahora son las... A ti que te gustan las horas, Wilmer, son las 8 de la mañana. Muy bien. Ya tú tienes como 4 horas despierto, ¿no? Total, sí. Lo sabemos. Sí, yo desde muy temprano veo donde me estoy quedando. Aquí me están dando posadas, tú sabes. Así. Hay gente que todavía duerme. Así. No puedo hablar tan duro. Así. Tienes que ver así su churra. Pero a esta hora, con razón te sentía romántico, pero a esta hora en la ciudad de Miami ya tú has dado 4 vueltas en los parques de acá del condado. Yo también, ya yo caminé, ya yo he hecho de todo y ahora estoy haciéndome un desayuno en este momento. Ah, mira. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Voy a comer huevitos revueltos con espinaca, pimentones y cebolla. ¿Qué te parece? Oye, qué rico, ¿eh? Los huevitos al desayuno son muy buenos. Mira, quiero decirte, Yuri, que quiero compartir contigo y con la audiencia que esto quedó, nene, esto quedó bellísimo y ahora ni que te acuestes en el medio de la mesa vas a poder taparnos a Frank y a mí. Ni me voy a poder ver, ¿verdad? No, no, si te vas a ver, todos nos vamos a poder ver. De hecho, creo que Isabel, que está aquí, no sé, suspirando y esas cosas que tú sabes que ella hace cuando te escucha, puso una cámara exactamente frente a ti. Exactamente frente a ti. Bueno, yo sé que Isabel siempre me va a... A favorecer. No a favorecer, pero a darle mucho más cariño del que te da a ti, Wilmer, la verdad. A proteger. Yo te voy a decir una cosa, Yuri, ese muerto ahora tiene doliente. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Sí, tiene doliente. Ahorita hay fines de semana ya muy activos, de paseos, bolso grande, que siempre da para la sospecha. Los bolsos grandes, las mujeres los usamos para llevar un kit en el cual tenemos un panty de... Varios. O varios, por si acaso. Y varios adminículos que interrumpen o no dejan que las mujeres se embaracen. Exactamente. Ay, mamá, los nervios están ahí. Se desmayó. Los nervios están ahí. Están presentes. Se puso tan nerviosa que dejó caer el teléfono con la llamada de Yurito. Sí, bueno, está entre dos aguas. Yo estoy aquí todavía, yo estoy acá todavía, no sé si me oye. Oye, me dicen, me dicen, Yuri, que si quieres disputar ese amor va a ser un poco problemático porque es un muchacho joven y de más de seis pies de altura, que se dedica a la narración y a la práctica deportiva. Bueno, yo no tengo problema, pues eso de los seis pies de altura, yo digo que en la cama todos somos del mismo tamaño. Pero es que tú piensas tener intimidad con el novio de ella porque te estoy hablando de la estatura de él. Pero te tengo una buena noticia, Yuri, te tengo una buena noticia, tú tienes más pelo que él. Ah, caray. Lo de Isabel, Isabel está contra, está blanca como la pared ahorita porque ella me dice, mi papá me está escuchando. Ah, no, y la mamá. Y la mamá. ¿Cómo que se llama tu mamá? El usuario. Celeste. Celeste. Se desmayó y no hay quien la acueste. No hay quien la acueste. O sea, hay una palidez. Dimas, en este momento hay una palidez que te la cuento, te la describo. A mí me gustaría hacer otro contacto con ustedes. Yo quisiera desayunar, que es lo que me toca en este momento. Gracias. Nos acompañaría. Que tengas buen desayuno. Pero, pero, yo en unos minutos les podría hacer un reporte desde el mismo Hollywood Boulevard. Ah, me encantaría. Claro, mandarle una foto desde allí, desde cualquiera de las estrellas del paseo. Búscate, pero la foto, la foto que te incluya, Yuri, para postearlo. Claro, un comediante para honrar a Wilmer Ramírez. Por favor, y óyeme, y búscate a Sinatra también, que es el entertainer más grande que ha tenido la historia. Bueno, Wilmer, se va a decir que este paseo Boulevard de Hollywood es muy largo. Usted la busca, usted la busca. Es fácil, es fácil. Usted la busca. O puesto a donde yo estoy, me va a hacer un poco difícil. No importa. La gente se va a extrañar, porque que te vea caminando cabizbajo y sin un teléfono en la mano, va a dudar. Va a decir, ay, se lo robaron y no se ha dado cuenta. Pregúntale, pregúntale a cualquiera de esos personajes que se disfrazan en ese Boulevard, para que te digan dónde está la estrella de Sinatra. Y si es necesario, alquilaré las patinetas electrónicas que hay aquí, que están muy de moda, que son un acontecimiento, que están por toda la ciudad y que pertenecen a varias compañías, de lo cual podremos hablar más adelante. Óyeme, y ya para finalizar, antes que te vayas a comer, a lo cual Isabel hizo un gesto, como diciendo que ella ya también comió anoche, y este fin de semana muy bien. Quiero preguntarte algo. ¿Te has topado con alguna de las grandes estrellas de Hollywood? Por ejemplo, Trifulca. No, no, hasta ahora no, hasta ahora no. Ayer me topé con Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, porque fui a ver la película Una vez en Hollywood, que parece que está muy bien, ¿no? Hay en pantalla, la cual les recomiendo, una película extraordinaria, tiene muchas referencias que a Wilmer yo sé que le van a gustar, habla de Mannix, de Compate, de aquellas series que veíamos cuando éramos niños, de nuestros padres, y el tema no lo voy a exfoliar, como dirían los gringos, no lo voy a develar, pero hace referencia a un hecho histórico que sucedió en la ciudad de Hollywood hace muchos años, que involucraba a una modelo y actriz famosa que empezó en el cine feo, como lo llamaban acá, y era mujer de Román Skolansky, por ahí vienen los datos. Interesante, interesante. La película está muy interesante. Ellos son los únicos que me he topado ayer, y porque los vi en pantalla. Muérete, muérete de la envidia, yo aquí vi a Eduardo Serrano y a Franklin Virgüez, que me dijo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, esperamos, esperamos el reporte entonces, Yuri, vamos ahora a la música. Gózate tus huevitos y nos escuchamos más tarde. Y nos hablamos en un rato nada más, por aquí seguimos con Tertulios hasta la una de la tarde. Sí, señor. Ah, caray. Bueno. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández. Sí, señor. Un bache, un bache. No, eso no es un bache, ese es Alejandro Fernández. Lo llaman el potrillo y el tema se llama Canta, corazón. Canta, corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere estar feliz. Canta, corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, pero dije decente que volverías conmigo. Te lo dije cantando ahí, te lo dije decente que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Canta, corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo. Éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije decente, y que volverías conmigo. Te lo dije cantando ahí, te lo dije decente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Te lo dije cantando ahí, pero dije decente, y que volverías conmigo. Conmigo, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando ahí, te lo dije decente, y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Conmigo, volverías conmigo. Conta no soy. No, no, no. No soy. Yo no la calibro. Así me gusta. Seguimos a la, ¿qué hora es? A las once con veinticinco minutos en Contertulios por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, Fran Carreño. Wilmer Ramírez. Y Siatobar. Pero eso lo puedo decir yo. Exactamente. Es cruzado, es cruzado. Tenemos que entrenar a Lucía en esto Porque ella solo nos critica y nos pega Exactamente Pero a la hora de sentarse ahí Pero es que ustedes solitos se dicen No como con Yuri Bueno, por eso Él me honró a mí, yo lo nombro a él y él te nombra Claro Es un causo A la gente, sí Y ya que ha hablado Antes que la presentemos, pero ella es así de informal Contamos con la presencia de la querida Primera actriz Del continente De habla hispana, Tania Sarabia Están exagerando No, mira, es que te voy a decir una cosa Nuestra querida Tania, además Oye lo que te voy a decir, Fran, Lucía Y sobre todo a ti, Tania Cuando, eso es en un mundo globalizado ¿Verdad? Cuando tú haces un gran trabajo en la ciudad de Miami En Puerto Rico En Venezuela, eres una actriz continental Ya, de hecho tu fama te precede Para que lo sepas Sí Sí, bueno, tú no lo sabes porque tú vives contigo Pero nosotros que no tenemos esa suerte Te vemos de afuera y decimos que eres una primerísima figura Y ahora, Wilmer, donde hay venezolanos Que es en todo el mundo Que conocen a Tania La han internacionalizado Porque me imagino, querida Tania Gracias a Dios, gracias a Dios, la gente me quiere Mucho, mucho Pero yo, porque es recíproco Sí Sabes que nada es gratis Tú das y te dan Claro O sea, dame, 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 toma, 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 así uno va Si tú no das nada, olvídate, tú no existes Pero hay que dar para que podamos ¿Qué tal gente le ha dado a Tania Sarabia? Trabajo, por ejemplo Puede ser Cariño Bueno, mucha Ah, bueno Mucha Tú te ibas a lanzar por otro lado Menos mal que te atajé Que te la puso bombita Pero, 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 mi amor No batí de broma Mira, pero Yo sí creo que mucha gente ha tenido Bueno, yo he tenido el placer De dar para poder recibir Porque, ¿sabes qué? Casi siempre yo hago teatro Inclusive cuando hacía televisión Tenía personajes que gustaron mucho Muy nobles, muy nobles Y también recibí de la gente de la calle Una pregunta, ya que estamos en eso De dame, que tú me das Dame, toma, toma Y es filosófico Esta pregunta es profunda Profunda, dime, mi vida Es cierto que uno tiene que pedir Porque no sabe si están por Barley También O sea, es que todo está O sea, es una cosa globalizada Tú tienes que pedir Tú tienes que hacer muchas cosas Para que todo regrese a ti Porque dame, el toma Dame, es para todo Es para lo sentimental Para lo económico Para lo intelectual Para todo Para el espíritu Para la salud Todo, todo Yo por lo menos Tú, tú, tú Dirás, bueno La salud La salud, bueno Yo hago charlas De la gente Claro Con la Fundación Entonces nos ayuda Para que supine Lo del cáncer de mama Para evitarlo Más que nada Es informativa Quiero, quiero Para la gente que no lo sepa Tania Saravia Es sobreviviente De cáncer de mama Y fíjate tú una cosa Después de haber Sobrevivido Y haber vivido Ese calvario Que se lo tomó Todo con humor Ahora orienta A personas Genial Habla mucho De su nobleza Habla de eso Y de su nobleza Y de su entrega Porque realmente Mi suegra Pues padeció Esa enfermedad Afortunadamente También es sobreviviente Pero se lo tomó Muy mal ¿Me entiendes? Entonces así Sufría más Exactamente Exactamente Porque bueno La actitud Es no tener ocio ¿No Tania? No, no Mi amor Este Yo Me fumigaban Decía yo Que es la quimioterapia Eso es como Baigón Que te lo metieran En la vena Eso es horrible Y entonces Se cayó el pelo La sueña Y yo hacía Una obra Que estábamos haciendo Monólogos de la vagina Con Carlota Sosa Y le dije Ibarra Y imagínate tú Que dijo A mí se me cayó el pelo Porque yo no aguantaba Peluca ni pañuelito Porque me daba Mucha picazón Y salía en el escenario Como un bombillo Y la gente Ay Y entonces Todo el mundo Ella Una maquilladita Mi amor Porque pareces De verdad Pareces una nalga Como no había Ni cejas Ni pelo Parecías una nalga Igual una masa Igual un bombillo Tú siempre sexual Como siempre Claro tenencia Pero es que es importante Pero déjame Terminarte el cuento Dices cosas Dices cosas Oye Metania Dices cosas Que merecen ser comentadas Tú eres como un oreja Tú lo que necesitas Es alguien que te oiga No No Yo necesito Significar Algunas cosas Donde tú no haces Pausa Y yo tengo Que significar Ahora me va a caer Las dos encima Por Dios Yo nunca había visto Una actriz nalga Pero mira La estás viendo aquí Entonces Mis amigas Ay Maquillate esa nalga Maquillate Igualito a Lalo El de Monokini Idéntico Pero actuaba mejor No Me lavé la cara Corre Así 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 Ahora fíjate Yo que hago las preguntas Profundas en este programa Cuando aparecía una nalga ¿Era la nalga izquierda O la nalga derecha? Bueno Este No sé Mi amor Depende Depende del lado Donde se viera Claro Ustedes se preguntarán ¿Qué hace Tania Sarabi? Aquí vino a que hablar De la nalga De la nalga De las charlas ¿Qué vino a hacer Tania Sarabi? Vino a decirnos Cómo la gente Es tan ociosa Exactamente Gente ociosa No pero fíjate Este va a ser Vamos a Este Este es una obra Que se llama Tiovania De Antón Chejo Un ruso Ajá Que habla de la decadencia Cuando Este El campo ruso Empezó A A A A A De flojera Porque empezó Como una especie De ocio Porque nadie quería trabajar Porque no valía nada Trabajo Sí Y Una gran Dramaturga venezolana Que se llama Karen Valesillo Hizo una expropiación A Chejo Pero Igualita Es impresionante Cómo ella Tradujo Ese texto Tan maravilloso ¿Y la ubicó? En los llanos venezolanos Pero Imagínate Claro De ahorita Que todo es Vamos a entrar Ay para qué O sea que Nada tiene sentido Nada Nada Es como el chiste Me hace recordar el chiste Además se pagan Y es tan poco Entonces tú dices Bueno entonces mejor no trabajo No pero hay que hacer Hay que hacer Y de todas maneras Te van a dar lo que le dan a otro Que se mató trabajando O tú O que no haces nada Es lo mismo Entonces da como Verdad El ocio Pero es drama Tiene momentos dramáticos Y tiene momentos De mucho humor Ahí es donde entras tú Entonces el equilibrio Es perfecto Porque es como una receta Cuando las cosas Es como un electrocardiograma Que va para arriba Y va para abajo Y va para arriba Entonces es un poco Lo que es la idiosincrasia Del venezolano Que pasando por momentos Tan difíciles Como los de actuales Tenemos No pierde sentido Y que cosa tan increíble Y tú ves la obra La lees Por ejemplo De Chejo De Teofania Y es lo mismo Exactamente igual Es un clásico Inclusive la traducción Es un clásico Sí Claro Y entonces Y tenemos un elenco Como Comprenderán De Primera Javier Vidal Tenemos Luis Yichamana Basilio Álvarez Y Vicente Peña Y Eloisa Maturén Y una niña Que tiene un buen currículo Se llama María Corina Rodríguez ¿Ha hecho cosas O tú estás mamando gallo Con su currículo? No, ha hecho muchas cosas Tiene un buen currículo De verdad Y todo basado En esa cosa Que es tan vivencial Pero con un lenguaje Maravilloso De altura Literario Pero a la vez cómico Y a la vez que nos Describe perfectamente No solamente como Como venezolano Sino como la situación Y con ese humor Que es verdad Es que cosas sin humor Es medio fácil Es complicada Es complicada Tú sabes que Tania Tuvo Bueno Entre las muchas cosas Que ha hecho Ella empezó Con la tendencia De los unipersonales Ella empezó Ella marcó Esa pauta Hace muchísimos años Con que me llamen loca Con que me llamen loca Con esa obra Viajamos muchísimo Nosotros por toda Venezuela Tania Bueno Que me llamen loca Y después Bueno Después Orlando hizo Divorciarme yo Divorciarme yo Y que también Otro exitazo Muchísimos años Exacto Y después Vi mi con El aplauso Pero yo primero hice Fue que me llamen loca Que la escribió Fausto Fausto Verdeal Claro Yo saco otro personaje Una actriz Una vieja De esas criticonas Una pobre Fichera Que ella más bien Le pagaba la gente Ay no Al revés Al revés Ay no Y se rascaba Se rascaba Tania Y como Aquí hablando De intimidades Como está Andrea ¿Está bien? Andrea es la hija de Tania Muy bien Gracias a Dios Que la conocí chiquita Ella Ella como Como todos Aquí en Caracas Todo el mundo se fue Está oscuro Pagan la luz Temprano A las 7 Está apagada la luz En toda la ciudad Se apagó la luz Si no es que hay un apagón Un apagón Ah bueno Eso Bueno Mi hija Todo el mundo se fue Los jóvenes se fueron Lo que es un viejero Porque O se les murió el marido O se fue O se fue con otra Pero oye Eso te favorece a ti Tania Porque te ves más joven Mira tú Carlota Sosa Amanda Son unas pavitas Niños Muertas Hasta Mira el licra Mira el licra Tania te voy a decir una cosa Es bueno ponerse ropa interior Cuando se viene uno A entrevistas Sí Yo me la puse Pero te la quitaste en el camino Mi amor No pero Yo toso mucho Tengo que ponerme Porque Hay una Una consecuencia De la tos De la tos Ah ok Bueno entonces Ya me se me olvidó Porque Mientras Oye no Ah bueno Espérate Que entonces la gente Se va Los maridos Se mueren O se van con otras Y entonces Ahora todo el mundo Tiene perro Ah sí Ese es el nuevo hijo De la gente Claro Y hablan con los perros Y yo le digo Pero le estás explicando Que No te hagas pipí En el parque Que eso se hincha Y esto está carísimo Y después ¿Quién lo hace? Tú no te das cuenta Que me está Mi economía No da pata Y el perro Hace así Voltea así Y tú le estás explicando Él entiende Ellos Este perro Casi habla Lo que le falta Es hablar Si uno oye esta frase Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Pero yo les quiero contar A ustedes Que estamos conversando Con Tania Sarabia Que nos viene a hablar De su obra Gente ociosa Que empezó a presentarse El primero de agosto Pasado En el Colony Theater Theater Ahí en el Lincoln Road En pleno Lincoln Road Que es espectacular Además usted puede pararse Ir a cenar Ir a ver la obra Ir a ver la obra Ir a cenar Porque al lado hay un restaurante Hay de todo Hay de todo La obra es de jueves a sábado A las ocho Y los domingos a las siete Que hay que verla Este sábado vamos a abrir A petición del público Una nueva A las cuatro de la tarde Vamos a abrir Buenísimo Habría petición del elenco A petición del público El sábado El sábado a las cuatro O sea hay dos funciones El sábado a las cuatro A las ocho O sea después nos van a recoger Con cuchanitas después Al final Ya saben Tú sabes que Que el sábado El sábado pasado Ustedes estrenaron el viernes Y el sábado pasado En la mañana Me llegó un mensaje El jueves Me llegó un mensaje A mi teléfono Y me dijo Frank tienes que ir a ver esta obra Está brutal Es un exceso De talento La obra Y yo les dije Buenísimo Tania va a estar con nosotros La semana que viene Y no me esperaba menos Porque con tanto talento juntos Bueno te voy a decir Para las personas Que nos están escuchando Que quieren ir a ver la obra Colony.org Ahí las pueden encontrar O en el 305-674-1040 Colony.org O 305-674-1040 Ahí está en todas las 1040 De Lincoln Road En toda la esquina Y este teatro es fantástico En taquilla también Las pueden encontrar Pero que no se vayan a arriesgar A llegar a ella Y que se ha agotado Yo prefiero comprar Mi entradita Y llegar fija Ya con mi entradita Tú sabes que entre otras cosas De mi historia con Tania Nosotros hicimos a bailar con Billo Eso fue una maravilla Y Tania y yo nos besábamos En todas las funciones Porque nosotros hacíamos el beso Besar es la cosa más sabrosa Un piquito Un piquito Sí, sí, sí Una cosa profesional Nunca tuviste algún tipo De, no sé De despertar de algún sentimiento Por el señor Frank Frank era lindo Cuando era joven Sí, todavía lindo Joven o lindo Disculpa Las dos cosas Ok, esa es la esposa Para la gente que nos escucha Ella es la esposa Deja la envidia Deja la envidia Pero de verdad Frank ha sido Muy buen actor Muy buen Todo ¿Cómo se llama? Pinky Cerebro Sí, lo hacía yo Y el gallo Claudio Y todo eso Pero antes de eso Tuve una experiencia En la Compañía Nacional Que fue donde empezamos A trabajar juntos Tania y yo Durante muchísimos años Viajamos, conocimos Después fui su productor Para las giras De Que Me Llamen Loca Hicimos tantas cosas Porque además Tania era Una cómplice Ideal Yo metía a Tania En los paquetes O sea, yo venía Y decía Sin preguntarle Sin preguntarle Yo decía Señor Wilmer ¿Cómo está? Yo tengo un espectáculo Con Tania Sarabia Y era mentira Y entonces después Llamaba a Tania Y le decía Tania Vendí unas funciones De no sé cuánto De algo Y de que Pero ¿Qué vamos a hacer? Y le decía No lo sé Vamos a reunirnos Nos tomamos un café Porque hay que hacerla Porque ya cobré Toma tu cincuenta Y lo hacíamos Y Jorgita Así yo me siento Como Y Jorgita Jorgita es mi comadre Tengo una maleta Y te llevan Y qué voy a hacer No sé Después veremos Y entonces Tania Siempre de cómplice Agarraba Y bueno listo Entonces ¿Cuándo es que nos presentamos? Déjame anotarlo Y entonces Así hacíamos cosas Y nos presentábamos Y hacíamos muchas travesuras Eso solamente lo puede hacer La gente realmente talentosa Porque si vienes tú Y le dices a X Pedro Pérez Que se monta ahí Y no tiene ni idea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero sale corriendo Porque Yo las cosas lamentables Que hago Tania Las preparo tres años Y siguen siendo lamentables O sea es mustero Que tú eres Un troco de talento Humorístico del país Hablando Oye Hablando de esas cosas Que se nos pasó Y no le dimos su crédito A Michelle Hausman Que es el director Que es un Y el productor Gran director ¿En serio? Sí No, no Bueno Ha montado musicales Como Jesucristo Superestrella El bolita sobre el tejado Los productores Sí, sí La maravilla Lo de Oscar Wilde Que fue Bueno, una de las obras Que más me impresionó Maravillosa Soy admirador De Michelle Hausman Como director Hace unas apuestas Fabulosas Y Aquí hay una proposición De apuesta Maravillosa Porque tenemos El público encima El público está Dentro del escenario Se los dejo ahí O sea Hay un puerto Donde se sientas tú Y aquí está el público Sentado al lado Tú y yo O sea De verdad El público Por eso es que Como una obra intimista La gente Entra Y se No le queda otra Sino concentrarse En lo que está pasando Y a veces hablan duro Como en los títulos Ay no Pero le va a hacer esto Tú oyes Los comentarios De la gente Como si estuviera en la casa Viendo la novela Eso es divino Qué maravilla De verdad Que bueno Es una obra Que no se la puede perder Qué maravilla 11 con 40 minutos De la mañana Escuchas con tertulios Por BDM Radio Contenido global Para rediseñar tu mente Y hasta ahora Vamos a escuchar Un tema En la voz De Simon Day For BBQ Es decir Simón Díaz De barbacoa Un tema Que nos suelta Ya El señor Frank Carreño Esta canción Habla de la amistad Mal entendida Porque si somos amigos Somos en la buena Y en la mala No es que vamos a ser amigos De aquí en adelante Que es eso Y entonces Mercedes está bañando En las orillas De un río Mis ojos la están mirando Pero es de un amigo Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla Pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda Con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo Muy difícil me resulta Allí hay un caimán Cebao Que mide más De una cuadra Con más gallos De un venado Y más gente Que ve y pegaba Ella inocente De todo Se baña Sin percatarse Que cuando llegue Al recodo El caimán Puede acercarse Y yo solo En la barranca Y Mercedes Sin fijarse Ella inocente De todo Se baña Sin percatarse Que cuando llegue Al recodo El caimán Puede acercarse Y yo solo En la barranca Y Mercedes Sin fijarse Me voy corriendo A su casa Pa' que mi amigo Lo sepa Le echaré una cantaleta Y le digo Lo que pasa Que hay un inmenso Peligro Que corre allí Su mujer Que se lo dice Un amigo Que algo Tenemos que hacer Que vaya pronto A salvarla Y de ñapa Voy con él Que hay un inmenso Peligro Que corre allí Su mujer Que se lo dice Un amigo Que algo Tenemos que hacer Que vaya pronto A salvarla Y de ñapa Voy con él Cuando llegamos Al pozo La mujer No se veía El caimán Patas arriba Dormía De lo más sabroso Le di el pésame En el acto Y abrazándolo Le digo Eso pasa Cada rato Que son cosas Del destino Y que de aquí En adelante Que cuente Con un amigo Le di el pésame En el acto Y abrazándolo Le digo Eso pasa Cada rato Que son cosas Del destino Y que de aquí En adelante Que cuente Con un amigo Esto es Contertulios Y estamos en BDM Radio Con el señor Wilmer Ramírez La señora Lucía Tobar Y el señor Tania Sarabia La primera actriz Venezolana Tania Sarabia Por cierto Me da pena Con un gentío Que hay De primera No Pero hay puesto Para todo Pero tú tienes El tuyo Muy bien ganado Yo tengo Mínimo Mi taburete Mínimo Tu taburete Mínimo Porque además Tania Tú fuiste Tú eres Esa transición Entre la época Dorada Del teatro Venezolano Donde estaba Isaac Donde estaba José Ignacio Donde había Tanta gente Que le aportó Tanto Carlos Jiménez Tanto Al teatro Venezolano Y tú hiciste Esa transición Tú estuviste Ahí como protagonista Y ahora Estás como protagonista De una nueva Generación De actores Directores De verdad Te digo Estoy asombrada Del talento Joven Cuando hacen Algo Bueno De vez en cuando Casting para Musicales La cantidad De gente Que baila Canta Actúa Porque antes decían Es que los actores No son Venezolanos No son multidisciplinarios Ahora todo el mundo Te canta Te baila Te actúa Maravilloso Y me da Como cosa Dios mío Porque todos los teatros Los tiene el gobierno Los teatros Teatros Nosotros siempre estamos Trabajando en salas Eso te va a preguntar Porque teatro Teatro Estamos en el Centro Cultural Chacao El trasnocho Son salas Son salas No, no Son teatros Teatros Sí Entonces Fíjate que implementaron Hasta la concha acústica Cosas que me pareció Maravilloso Para poder La de Bellamonte Exacto Tener otro espacio Está bien Y era mi teatro El latillo Que es maravilloso También Entonces Pero para la cantidad De gente Jóven Ahí Mira Y eso que Hay cosas para los jóvenes Directores Jóvenes Pero ver Esa cantidad De talento Que no se puede Manifestar Una pregunta Una pregunta Que te quiero hacer seria Tania Fíjate Hemos visto Que en el fin de semana Se llevaron detenidos A un par de actores Del microteatro ¿Qué tal? Porque tenían unas prendas Policiales Y decían una comedia ¿Qué opinión te merece eso Tania? Bueno que La estupidez Como decía Albert Einstein Así mismo El universo Es Infinito Pero la estupidez No es más Pero la No Y lo duda No se sabe Él dice que lo duda Pero lo que no duda Es que la estupidez humana Es totalmente Infinita Y eso se lo merece Nuestro gobierno Desgraciadamente Ahora tú crees Una pregunta Tania ¿Tú crees que eso haya sido Una orden que emana Del presidente? ¿Te acuerdas que había Una frase en Venezuela Que cuando el gobierno De la dictadura De Gómez Decía Que no hacía tanto daño Gómez Como los gomecitos Esto no puede venir De un gomecito Seguramente De un estúpido Que se atravesó ahí Porque siempre Dime tú ¿Qué daño puede ser Unos muchachos Que están disfrazados De policía metropolitana O policía La que sea O de ¿Qué daño? Vas haciendo Una cosa Que realmente Es una obra De teatro O sea Hacían sátira Hacían una comedia Realmente Entonces ¿Cuál es el lío? Claro Yo creo que en el fondo Es miedo Sufren de mucho miedo Tú no te das cuenta De la cantidad De escoltas Que andan ellos Porque están Con mucho miedo Yo me acuerdo Del presidente Luis Herrera Campi Que fue a ver El día que me quiera El solo El solo El andó en metro El solo Era presidente Con un carro Y una mosca Una moto Que llamaban A mosca Y un señor Con un maletín Que tenía café Y toronto Más nada Sí, sí, sí Él fue a ver Su 16 En su silla A ver su obra de teatro Subió Nos abrazó Nos felicitó Y solo Como una Pepe Maraca Aquí andan Con yo no sé cuántos Guardaespaldas No, no, no Pero todos los personeros Del gobierno Y algunos enchufados Que tienen escolta Privada Algunos Muchísimos Muchísimos Si andan asustados No busquen No busquen esa lengua Vamos a seguir hablando De gente ociosa Que se presenta Jueves Viernes Sábado Y domingo también Domingo En el Colony Theatre Con un elenco Maravilloso Que vamos a mencionar aquí Porque merece El esfuerzo De decir que Javier Vidal Tania Sarabia Elba Escobar Luigi Samana Basilio Álvarez Eloisa Maturén Vicente Peña Y María Corina Ramírez Que conforman Ese elenco maravilloso Que dirige Michelle Hausman Y la obra Se llama Gente ociosa Que no es Tania Sarabia Porque no está ociosa De aquí sale Para otra entrevista Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y además Que las entradas Las pueden conseguir Del Colony.org Colony.org Ahí es más fácil Después En el 305-674-1040 Y las funciones Son de jueves a sábado A las 8 Domingo a las 7 Pero además El sábado Hay otra función Más a las 4 de la tarde Que esa Está buenísima Porque uno sale La función Se va a cenar Se queda por ahí Dando una vueltecita Y esa es A petición del público A petición del público Los autores También estábamos pidiendo Hasta que el público No pidió No, no De hecho La filosofía de Tania Sarabia Es que hay que pedir Porque no sabes Si están por darle Tania Vamos a ir con unas preguntas Pero para eso Necesitamos que te pongan Los audífonos Porque esa viene Con sorpresa y todo Viene con sorpresa Tania ¿Cuál es tu color Predilecto? A mí El morado obispo Y el rojo Morado obispo Y el rojo Ajá Ok Muy bien Tania ¿Qué sonido Te gusta escuchar? A mí el sonido Me gusta mucho La música clásica Me relaja Y Las canciones bonitas No hay ninguna cosa Específica Un olor Ay El olor De De una fruta Así que no la abres Que huele Una guayaba Como huele Ay Y un mango Un mango Gabur no huele No huele Pero sabe bien Pero sabe bien Sí ¿Qué extraña Tania Sarabia? A todos los venezolanos Que se fueron De mi país Ay Qué linda Te agradezco mucho Un superpoder Que quisiera tener Tania Sarabia Un superpoder De meter una cantidad De gente En un saco Y abuñuñado O sea Que vas empujando Apretoado Que no estén cómodos Que no Una bolsa Y ponerlos En el desierto De Sahara Ok Apostólica Apostólica Y Román Estudie 13 años En un colegio De monja Yo rezo Cuando estoy muy angustiada Y me relajo Y pido mucho Muy bien Sigo insistiendo Tania pide Porque no sabe Si están por darle Una pregunta Tania ¿Qué personaje ¿Qué personaje Es el que más Te ha gustado Interpretar? Ay No hay muchos Hay muchos Eso es siempre Esa pregunta Me ha gustado mucho Mamá Santa En televisión En Benevisión Memela En Radio Caracas En Radio Caracas En el teatro Muchísimo Yo vengo De la Compañía Nacional De Teatro Que hacemos Cuatro obras Anualmente Muchísimos personajes Pero sobre todo ahorita El que estoy haciendo Siempre uno El que se llama Marina Muy bien Bueno Y la última ¿Qué recuerdo O qué anécdota Te trae Esta canción? Ay Aldemar Romero Que lo conocí Y soy muy amiga De Mariela Su sobrina Íbamos para su casa Y él lo tocaba En piano Y es muy Muy venezolano Y muy de la época De oro En mi país Es un clásico Como el niño Que se vuelve Adolescente Que se vuelve Loco Si me da Aca Con la nueva Abre Mática Como si fuera Brudería Tu alegría Me denó Completamente Que milagro Fuera Vida Mía Que manera Tienes De amar De repente Te moría Por seguirte La corriente Por la noche Y por el día Te veía Cada rostro De la gente Niña mía De repente Caminaste Caminaste los caminos De mi mente Me quitaste Las dedugas A mi frente Y cifraste Tu sombra De mi dolor Mira Mira Tu locura Me duró Lentamente Tu demencia Me quedó De repente Que me hiciste Que creciera En el amor Como si fuera Brujería Tu alegría Me llenó Completamente Que milagro Fue Vida Mía Que manera Tienes De amar De repente Me moría Por seguirte La corriente Por la noche Por el día Te veía Cada rostro De la gente Niña mía De repente Caminaste Los caminos De mi mente Me quitaste Las dudas A mi frente Y cifraste Tu sonrisa Y mi dolor Amor Mía Mía Tu locura Me hizo Violentamente Tu demencia Me quedó Tan de repente Que me hiciste Que creciera En el amor 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 Aldemaro Romero Con su onda nueva Y para complacer A Tania Sarabia De repente Y bueno A complacernos a todos Porque estábamos Muy felices aquí Todos cantando De repente Porque es un clásico Es una canción Bellísima De muchas Que tiene El maestro Aldemaro Que le sobreviven Porque el talento Nunca muere No absolutamente Y quiero decirte Que eso Está en un ritmo Que se llama Onda nueva Y que lo inventó Aldemaro Romero Por allá Por los años 60 Y en Caracas Se hicieron un par De festivales De onda nueva Y bueno Después se perdió La tradición Y afortunadamente No se perdió El trabajo Maravilloso De Aldemaro Romero Que tenía un ego Tan grande Como su talento Que ya es mucho decirlo Bueno Y que si no Casi toda la gente Que es genial Tiene ego grande Ni tú ni yo No, no, no Ni tú ni yo Tania Un placer Un placer Haber conversado contigo El día de hoy Y no No nos vamos a ir Antes de De volver De volverles A decirle a las personas Que nos están escuchando Que pueden ir a ver A Tania Y a todo el elenco De gente ociosa De jueves a sábado A las 8 de la noche Y domingo A las 7 pm Y doble función El sábado A las 4 de la tarde En el Colony Theater Las entradas Colony.org O 305-674-1040 Ese es el Lincoln Road Que es una calle Buení Un bulevar Un bulevar Un bulevar Lincoln Road Yo digo Ay, qué felicidad ¿Verdad? Es shopping Te tomas un alguito Por ahí Sí No has ido a la playa Dijeron que no fuéramos Porque había una bacteria Y yo me fui Para bacterias Estas alturas Estas alturas Pero que parece Que la están limpiando Sí Si se vaya Seguramente estará limpia Y podremos ver Ese cuerpo escultural De Tania Sarabia En hilo dental Por Lincoln Road Oye, Betania Una última Ah, perdón No, nos iba a preguntarte Que si está previsto Que se presente Gente ociosa En Venezuela También Al regreso Tenemos muchas ambiciones De también sacarla A Colombia A los países Que nos requieran Ten cuidado en Colombia Porque en Colombia Están nacionalizando niños Oíste Eres capaz De como tú Tienes alma de niña Te nacionalizan No me importa Porque son nuestros hermanos Que nos han recibido No, está bien Es una noticia maravillosa Les estoy diciendo Que el gobierno colombiano Ha sido muy generoso Con la migración venezolana Y ahora por primera vez Oye bien Y amigas y amigos Que nos escuchan Por primera vez Un gobierno Colombiano Permite la naturalización De colombianos No nacidos En el territorio colombiano Y han tenido Esa diferencia Con el pueblo venezolano Así que desde acá Se lo agradecemos Muchas gracias Colombia Bueno Porque creo que Nosotros nunca Fuimos conscientes De todo lo que Venezuela Le dio A la gente No solo a los colombianos Sino a gente De todas las nacionalidades Que llegaron a Venezuela Y que enriquecieron Tanto esa cultura La cultura del venezolano Esta mañana Lo conversaba con Frank Que es esa felicidad Del venezolano Ese dar Ese compartir Que tiene el venezolano Eso es una maravillosa Razón Por la cual Todos los países Deberían ayudar Y abrir las puertas A cada venezolano Amén Así es Fíjate Lucía Que es bogoteña Como usted la Bogotana Bogotana Acogió a Frank En su casa Tiene como 15 años Ese hombre ahí Y algo bueno Le dieron Porque no se ha ido Pero eso no fue Una pasantía Eso fue Eso fue Un pleno empleo Un pleno empleo Y lo peor Es que no se quiere ir Con horas extras Y todo Lo someto A trabajar A trabajar forzado Me encantó Bogotá Es súper Es lo máximo Lo único que hace es frío Hace frío Sí Hace frío Hace mucho Si vas a Medellín Medellín Si el clima es como el de Caracas El de Medellín Pero a Cali Hace frío Y llueve Y llueve mucho Nublado Pero yo me divertí Con mi rico Uy se come buenísimo Bueno me quedé muy impresionada Me encantó Bogotá Y fui al teatro Colón de Bogotá Ah bellísimo Y va a ver una obra Se llama Boise Que me encantó Y fui a la plaza Bueno lo que ve uno allá Que ofrece mucho Y librerías Y todo Me impresionó El nivel cultural Y a nosotros nos impresionó Que tú estés Tan llena de energía Con tan buen humor Y con tanto deseo De seguir haciendo cosas Y de seguir haciendo entrevistas Porque nos dicen Que te tienes que ir Y nos encantaría Y Isabel dice No Vótenla Vótenla Ya no se ha dicho Como tres veces No no Isabel está encantada Y nosotros también Y tú sé quién está más encantado El público de escucharte Bueno yo tengo que darles Las gracias a ustedes tres Por esta invitación Y espero que la hayan pasado bien Con todas las cosas que uno dice O que a veces son Siempre que uno tiene Tú no puedes estar inteligente 24 horas No 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 Por favor Ni queremos Ni queremos Tania Aquí no hay censura Aquí tú puedes decir Lo que a ti Bueno Yo me he manifestado Con toda la sinceridad Porque yo no tengo Tampoco filtro Mira te voy a decir una cosa Te voy a decir algo De Tania Tania ha trabajado Con la gente Más extraordinaria Más inteligente Y culta Del teatro venezolano Y te voy a decir algo Jamás Nunca Ha tenido pose Ni se la ha dado De culta Y nada de eso Y a mí Me encanta eso Porque tú eres sencilla Auténtica Y maravillosa Y por eso me encanta Conversar contigo Y decirte que estamos Orgullosos y felices Me estoy inflado Inflese Inflese Porque lo mereces Haberte tenido en este programa Jamás Un intelectual No dice que es intelectual La persona inteligente No tiene necesidad De decir que es inteligente Un talentoso No tiene necesidad De decirlo Eso nos pasa a mi Porque dime De qué te ufanas Y te diré De qué careces Así que No tiene carencias ¿Tú crees que yo quepa Después cuando salga Por esa puerta Pero te vamos a empujar Te van a empujar Te van a cuñar Así para afuera Ahora sí Tania Qué gusto Qué gusto haberte tenido aquí ¿No? Tres preguntas No, tres preguntas No Tres cosas Tres adjetivos Con los cuales Tú describirías Venezuela Amor Alegría Y felicidad Eso Total Gracias Gracias Tania 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 Qué feliz estoy De haberte visto De nuevo De verte Además como te estoy viendo Además plena Me da mucha alegría Porque te recuerdo Con muchísimo cariño Siempre pienso en ti Te veo Celebro tus éxitos Y bueno Porque hemos vivido Y compartido muchas cosas juntos Gracias mi amor De verdad Gracias Yo feliz Con ustedes Ha sido un programa divertidísimo Me he pasado buenísimo Y sobre todo Espero que el público Que los oye Que los escuchó Que los escuchó Nos ha escuchado Hombre Y que se hayan divertido Y que tengan Clarísimo Dónde estamos Para ofrecer Este teatro Esta obra Y que vayan a verlo Por favor Y que bueno La pasen bien Porque la vida es muy cortica Hay que pasarla bien Dentro de lo que cabe Arrópen al señor Javier Vidal Cuídenlo Que está ya muy mayor Por favor Bueno Gracias a Coco Mata Gracias también A Coco Mata De 305 PR Por habernos traído Aquí A esta belleza De Tania Sarabia Señor Vámonos con música 12 en punto Escuchas con tertulios Hasta la una de la tarde Ay tan bello Te gustó mi amor Te divertiste Carretera Acortaste carretera Que me ahoga Que me ahoga La distancia De qué manera De qué manera Se me espera Perdóname Se me espera Y tú Y tú Por la flor Del llano Con mi carrera Con mi carrera Con mi carrera Isabel Carretera 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 Remonta la cordillera Antes de que me convierta En torbanera En torbanera En torbanera En torbanera Cementera Perdóname Cementera Cementera Si tú Y tú Por la flor Del llano Con mi carrera Con mi carrera Con mi carrera La ventana Desde las nubes Allanada La rubiera Y me traen Cuatro Cabello Para saber A la Contrera Carretera Carretera Remonta la cordillera Mantente que me convierta En torbanera En torbanera En torbanera Carretera Carretera ¡Gracias! 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 ¿Cómo está Viva la Comedia? Está muy bien Viva la Comedia. Hoy tenemos, funciona a las ocho de la noche y tenemos un cártel bien interesante con las consabidas sorpresas que usted Lucía, Fran y toda la gente que nos escucha sabe que tenemos. Dime tú que nosotros, yo estaba el día que el señor Alexis Valdés se montó en el escenario, o sea que para los que nos están escuchando que están en Miami saben que en cualquier momento, cualquier estrella del humor de este patio, se puede montar en Viva la Comedia, la fiesta del humor en español, que es patrocinada por Orlando Salón y BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente. Vamos a dar entradas, Isa, Isa, vamos a dar entradas para Viva la Comedia. Podríamos tener, ¿no? Ah, bueno. Bueno, fíjense que esto es muy fácil. Ustedes van a la cuenta de BDM Radio en Instagram, le dan like a la más reciente publicación, o sea, donde está la de Contertulios ahí, le dan like. Luego hacen hashtag Contertulios y listo. Ya Isabel se pone en contacto con ustedes y les va a enviar dos invitaciones, bueno, una doble, o sea, dos. Una invitación doble para que no se vayan solitos porque entonces no tiene sentido. No se ría solo, ríase en parita. No se ría solo o reírse en parita. No, y además es tremendo plan para llevar a alguien, para ir con alguien con la esposa de uno, tu mamá. O con la esposa de otro también. Ese es un mejor plan. Y entonces, vamos a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál es el elenco de esta semana? Ah, lo que te iba a decir en este momento, pero no, que no pusimos a hablar de otra cosa. Bueno, entonces lo que les quiero decir es que nuestra productora, Isabel Hernández, se va a poner en contacto con ustedes si ustedes hacen eso. Van a la última publicación de BDM Radio y le dan like a la última publicación, luego ponen hashtag con Tertulios y ya, con eso solamente participan. Si no está en Miami, pero tiene un amigo, un primo, un novio, un arrocito en bajo, un... Un peor es nada. Un peor es nada, un tinieblo, o lo que sea. ¿Un tinieblo? ¿Qué es un tinieblo? Un tinieblo, ese que está por allá en la oscuridad. Ah, ok. Y el arrocito en bajo también. Que uno no manifiesta. Aquí hay muchos tinieblos. Muchos tinieblos. Aquí en Miami, sí, sí, claro, porque la gente por los papeles sale con cualquiera y no lo quiere mostrar. Sí, bueno, me preguntaba Lucía y aprovecho para decirles que esta noche va a estar Julio Rodríguez, Tony Benítez y nuestros invitados especiales Mercedes Franco, Iván Camejo de Cuba y un muchacho venezolano que se llama Juancito Venezuela que es muy simpático. Yo conozco otro muchacho venezolano que es el que presenta el show y ese muchacho es excelente presentando el show. Como nadie. Se va con los pantalones apretados solamente para decir que tiene grandes dotes en el escenario. Así es. Y te voy a decir una cosa. Y entonces se mete con las esposas de los que se sientan en la primera fila. Así que si a usted no le gusta que se metan con la esposa, no se siente en la primera fila. Si no quiere sentir mis pantalones apretados, póngase atrás. Póngase atrás y espere tranquilo. Tengo, mira, me dicen que los pantalones que yo uso son más apretados que los que usaba Simón Bolívar. Ah, mira tú. Ese es otro secreto. ¿Sabes de qué llegó la hora? Ellos son muy ocurridos. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Llegó la hora del microchiste. Llegó la hora del microchiste. Y esto, a mí me gusta esto porque yo no sé, Isabel, de dónde saca los chistes, pero ella nos pasa los chistes porque nosotros ni siquiera tenemos intelecto para saber qué es lo que vamos a contar. Y yo, por ejemplo, soy un muy mal contador de chistes. Ya somos dos. Ya somos dos, ¿no? O sea, señor Francarreño, empiece que el primer chiste es suyo. Y usted es el príncipe de los chistes malos. Uno le dice al otro, así que eres el experto en historia. Y el otro le dice, sí. ¿Y qué te parece el renacimiento? Pues yo creo que cuando te mueras, te mueres y punto. Tengo que buscar una risa. O sea, yo creo que lo que tienes que es ponerle un micrófono a Isabel porque ella escribe los chistes y se muere risa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Este se llama El Insensible. Amor, ¿estoy gorda? Claro que no, mi Buda. Perdón, mi vida. Este estuvo bueno, ¿sí o no? Este está bueno. Este está bueno. Este está bueno. A ver, Wilmer, uno ha actuado. Vamos a ver. Dice, cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol. La mujer, le dice el hombre, vamos a actuar de mujer. Entonces, cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y me haces mucha falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Si ahí no lo tocaron. Ese estuvo mejor. Ese estuvo bueno. Y le molen crédito a la cuestión también. Sí, 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 claro. El siguiente chiste dice, ¿do you speak English? ¿Cómo dice usted? ¿Do you speak English? No, no lo entiendo, no lo entiendo. Le pregunto que si usted habla inglés. Ah, sí, sí, perfectamente, perfectamente. Eso le pasa a muchos que yo conozco por aquí cerca. Entre ellos a mí. Otro chiste que puede ser muy cruel y esto creo que es autovivencial de Isabel, lo ha hecho ella. Digo yo, cuando por fin la chica de mis sueños me llama y me dice, Wilmer, ¿puedes venir? Que no hay nadie. Y yo llego a la casa y es verdad, no había nadie. Ella, eso te sonó como lo que hacían hace años en televisión. Cheverísimo. Bienvenido. Bienvenido. Te sonó eso como bienvenido. Y se divertían. Ok. Lucía, vale. Voy, voy. En el cielo volaba un avión con 250 vizcos. Vizcos, esos que miran para los lados. Ajá. Buenas tardes, damas y caballeros. En este momento sobrevolamos la ciudad de París y si voltean a la derecha verán a la izquierda la torre Eiffel. Chico, un chiste cruel. Dios. Muy cruel. Muy cruel. Bueno, pero es un chiste al fin. Sí. Es un chiste. Todos lo hacemos en ánimos jocanti. Exactamente. Dirían los... Señor Wilmer, es su turno, su turno. Dos amigos, uno le dice al otro, oye, ¿qué tienes pensado para las vacaciones de invierno? El otro le dice, pues, bueno, tengo ganas de ir a Moscú como el año pasado. Ah, pero fuiste a Moscú el año pasado, le dice el otro amigo. Dice, no, también tenía ganas, pero tampoco fui. Eso me está pasando a mí con Grecia. Este año voy a ir a Grecia como el año pasado. Una rubia gritaba, Lucía. Ese es mío. Eso es. Una rubia gritaba, me robaron la camioneta, ayuda, por favor. Y un señor se acerca y le pregunta, cuatro por cuatro, y ella le contesta, dieciséis, pero ayúdeme, por favor. Niño, sal del auto, mira si funciona el intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ese creo que es especial para Frank. Ese me gusta, es un chiste ingenuo. Sí. Esta fue nuestra sección de chistes malos e incomprensibles en contertulios. En contertulios. Y nos vamos a música. Vamos a la música porque son en este momento las doce con catorce minutos. Recuerden que vamos a estar hasta la una de la tarde, nuestro horario martes y jueves. Hoy se reactiva de nuevo en esta remodelada y renovada emisora. Nunca antes, Lucía, el eslogan de la emisora había quedado también. Contenido global para remodelar tu emisora. Doce con quince. Música y ya venimos. Vamos a hacer algo bien bonito que le preparamos a nuestro querido público para que lo disfruten tanto como nosotros. Así que maestro, cuando quiera. Bonito. Te llenas la boca diciendo que te provoco aunque sea poquita cosa ya me estás volviendo loco. Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho. Me prometiste el cielo, la luna y un mundo nuevo que a veces ni te entiendo haces el más grande esfuerzo y aunque no sé si eres la adecuada aquí no estaré por ti. No estaré por ti. El beneficio de la duda me domina o el veneno que destruye y contamina cariño mío. Vení a hacer las cosas por mi vida y si quieres compartimos el refugio de mis días no seas tan dudosa que pareces ser mentira. Ay, venite con una promesa que me inspire, que me inspire, que se asegura, que se asegura, que no hayan dudas, quiero sacrificar mi espacio de la cama solamente para ti. Solo para vivir. Venite con una promesa que me ilumine, que me ilumine, que se asegura, que se asegura, cuando esté a oscura. Y agárrate de mí bien fuerte, ahora en tu memoria será mi vida esa promesa ya verá. No, 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 no. La, 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 la Ella, ella, ella Abierta está mi alma De cara al sol que alumbra Su voz que me desarma La tengo bien guardada en el menguante De la luna La llevo en cada verso De un libro de Neruda Y todo el universo Se alegra cuando baila con su piel Se vive suda Sonríe y canta todas las mañanas Saluda con dulzura y elegancia Es que ella Ella me llena cada día De amor y de esperanza Es que ella Ella es dulce de guayaba Y un toque de candela Ella es la mujer de mi destino Puedo hacer todo por ella Ella es la dueña de mi cielo Mi luna, mi sol, mi estrella Ella canta conmigo Y yo canta por ella Ella, la que lucha No se asusta Esa es ella Ella, la que siempre quise tener La que siempre voy a querer Ella, todo lo que ahora soy Todo se lo veo a ella Ella, la que siempre voy a querer Ella, la que siempre voy a querer Porque además es la directora de la emisora No, no, no Que se presta para todo tipo de Yo creo que era una mujer seria, ¿no? Sí, un poco locos Pero cuando se trata de nuestros clientes Somos los más cuerdos Los más cuerdos Los más cuerdos Yo tengo 15 años durmiendo con esa mujer Cuidado Estoy descubriendo esta nueva faceta Está enloqueciendo De manera selectiva Me preocupa Es que cada vez que entra un cliente Yo enloquezco No, yo también Yo me siento muy feliz Y por eso me encanta hablar de La Fontana Es el restaurante que usted debe visitar Si usted vive en el sur de la Florida Usted está en el Doral Vaya a La Fontana Si usted vive en otro municipio En otro condado Que aquí lo llaman Venga al Doral Y ve Y usted disfrute De los platos maravillosos de La Fontana Que tiene la comida italiana Más rica Del sur de la Florida Tú sabes que la otra vez Fui La última vez que fui a La Fontana Me comí una carne Que tenía un pedazo de hueso metido Un oso buco No, no era un oso buco Era una nueva Era como un bistec Era como un bistec Pero de los que comen los pigapiedras Pero además Con una carne De una ternura Que se te deshacía en la boca Y lo hice por sugerencia De Horacio De Horacio Que me dijo Cómete esto No, no, pero voy a pedir Por favor, tráele de eso Hágame caso Hágame caso Cómete eso Y usted háganos caso a nosotros Y visite La Fontana Que está en la 107 con 74 En la ciudad de Doral Ahí la va a pasar estupendo Estupendo Porque además las pizzas Las hacen al horno Que son las típicas pizzas italianas Y el pan lo hacen ellos Ese pan es como Saben que el día que vayan para La Fontana No hagan dieta Porque ahí tienen que probar el pan Que te lo ponen con una salsita pomodoro Que dan ganas de irse para allá ahorita Cuando terminemos con tertulios Y almorzar allá Y quedarse tomándose Sería lindo Al pan pan Y al vino vino Y al restauran La Fontana Que está en la 107 con 74 En la ciudad de Doral La Fontana Para comer lo que te dé la gana Así es Y donde te vas a acicalar tú Bueno en Orlando Salón Que es el lugar donde No solamente al llegar Te consigues con Orlando Y dices Hola Wilber Como está Que maravilla verte por aquí Te dan un cafecito con galletas Que hay ahí Que es maravilloso Un guayoyito No no Hay de todo Hay guayoyito Hay Hay que Capuchino Un cappuchino Que yo lo pido Con un doble shot de café Para que sepa Cafecito así Como un marroncito Fuerte Y ahí estuviste hace poco A mi todo me gusta fuerte Esas Es menos Frank Que es un tipo Sensible pero no muy fuerte Es fuerte Yo lloro viendo películas No es tan fuerte Sensible Y tenemos un pase Tenemos un pase Bueno el pase ahora Para El medio ataque El pase para Yuri Rodríguez Adelante Yuri Un segundo Que no terminamos Con la Ya va Yuri Yuri espérate Estamos rematando una cuña Estamos vueltos locos Con las cuñas Ya va Y entonces Estamos en la En el Orlando Salón Que tienen En Doral Y en Brickell Ahora abrieron en Brickell Entonces ahora Si está Doral Buenísimo Pero si está en Brickell También buenísimo Pero fíjate una cosa Para rematar el comentario Orlando Salón está De hecho Desde aquí lo estoy viendo ¿Dónde está Orlando Salón? Vamos a ubicar Geográfica Enfrente A BDM Radio ¿Que está dónde? Señor Frank Está en la 82 Avenida Y la 34 34 calle Ahí está en la esquina Está Orlando Salón Va a ser muy difícil No verlo Porque tengo un aviso En el edificio Amadeus Y entonces Usted se para ahí A las 7 y 45 de la noche Y camina en línea recta Hacia el City Play Y ahí ¿Qué está ahí? Ahí está Viva la comedia La fiesta del humor En español Que es presentada Por el señor Por el señor Wilmer Ramírez Como su conductor principal Y es presentada Por BDM Radio Y Orlando Salón Orlando Salón Y Genios del humor A las 8 de la noche Ahí en City Play Nos vemos esta noche Esta noche nos vemos ahí A las 8 y media A las 8 de la noche Pero por ahora vamos a ver Yuri viene Yuri Vendrá Yuri No creo que venga Pero Yuri nos va a contar Cómo le fue con los huevos Yuri Yuri Rodríguez Nuestro corresponsal Exclusivo del espectáculo En la ciudad del pecado Y la perdición Los Ángeles Adelante Yuri Muy bien Isabel también trabaja ¿Oíste? Nosotros Ya hablé con ella Ah ok Isabel y yo estamos Ya No hay ningún problema No te metas un pelón Con Isabel Porque ella está aquí Estoy sufriendo En carne propia Lo que sufren Los corresponsales Que esperan Impacientes Este pase Que se lo den Los Ángeles Porque realmente Se entienden Sin saber Las limitaciones Que cuenta Lo que queremos Transmitir Desde otros lugares Y cómo está la situación Si hay frío Si hay lluvia Y la unidad móvil Que te dio BDM Radio ¿Qué pasó? Gracias Los coordinadores Aquí Tratando de hacer Bueno Como dirían Aquí en la ciudad De Los Ángeles Los paisanos De Chile Mola y Pozole Bueno Mira Sí Como tienes Como tienes tantas cosas Estoy enfrente Del teatro chino Ajá De la ciudad De Los Ángeles En el Hollywood Boulevard Y ya le voy a nombrar Maverick Maverick Nada más y nada menos Que Barber Straten Está la estrella Está hasta Gabor Por ejemplo Está acá Glenn Miller El famosísimo Cómo no Músico Compositor De Serenata La Luz de la Luna Uh Me encanta esa canción Wilmer Sí señor Un reggaetonero Wilmer Eso es bueno Eso es muy bueno Muy bueno Si no hay reggaetoneros allá Oye Mucho Mucho El hombre de contracara De Grease Mira Hay uno Se llama Benamino Chigli Que ustedes Seguramente no saben Quien es No No es reggaetonero Es un cantante de ópera Famosísimo El cual mi padre adora Es un tenor 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 Donde se hace Mayormente Ahora La entrega De los Oscars Así es Entonces vemos Ahí está Nicole Kidman La estrella Nicole Kidman Charlize Theron Martin Scorsese Anthony Hopkins Ben imagínate Kimmas Russell Crowe Harrison Ford Martin Landau Forrest Whitaker O sea Los BJ Wilmer Oye No No El clima aquí en la ciudad de Los Ángeles Es bastante asoleado Hay calor Pero no como el calor que se siente en Miami Uy sí Bueno porque en Los Ángeles En Los Ángeles hace brisita Y es muy rico Sí Perdón En Los Ángeles hace brisa Y el calor no es húmedo ¿Cómo andan los temblores? ¿Has sentido algún movimiento telúrico por allá, Yuri? Hasta ahora no Y espero que hasta que yo me vaya tampoco No es una cosa agradable de De sentir De experimentar Pero Wilmer Desde aquí te tengo Voy a ir a ver De ahí Te voy a tomar una foto Estoy justo detrás De El Un lugar que llaman El Capitán Donde está Es un teatro que llaman El Capitán Están dando el musical De Tartán De Disney Y justo ahí al lado Está la heladería Girardelli Pero detrás Está Donde se graba El El programa De 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 la noche De Jimmy Fallon El Lake Show El Lake Show Ajá El Lake Night Show Sí Este es el de Conan O'Brien Conan O'Brien Oh muy bueno Sí Y Pero justo ahí detrás Voy a ir a tomar una foto Que te voy a regalar Te la voy a mandar ahora Cuando la tome Por favor Que salgas tú Para que te crean ¿Cómo? Que salgas tú Para que te crean No, no, no Esta te la voy a regalar A Wilmer Porque ese que le va a encantar ¿Quién estará ahí En esa foto? Cuando la vi hace dos días Que pasé por ahí En todo un mural Puesto en una pared Te voy a dar los datos Wilmer A ver si estás de acuerdo Conmigo Y te daría mucha nostalgia A verlo Era un programa Que veíamos Alguna vez Que eran Dos hombres Y una mujer Que vivían en una casa Ah chico Eso es En Latinoamérica Se llamó Tres son multitud Y lo protagonizaba John Ritter Ahí está John Ritter Una foto De este actor Que todo el mundo quería Sí, vale Y que desafortunadamente Desapareció Prematuramente A los 50 años Murió John Ritter De este gran comediante Que estoy seguro Que te va a encantar Sí, fabuloso Me encanta Sí, una comedia Fabulosa Y te voy a Y te voy a tomar Una foto también Del lugar Donde Este Perdón No es Conan O'Brien Es Jimmy Came Away Ah, Jimmy Kimmel Claro El show En la parte de atrás De hecho Te la voy a tomar Ahora mismo Y te la voy a mandar De la parte de atrás Aquí De Aquí está Por donde sale Jimmy Kimmel Todas las noches Te la estoy mandando Oh, qué bien Nos encanta Yuri, nos encanta Ese recorrido Que estás haciendo Por los sitios Emblemáticos Del espectáculo En la ciudad De Los Ángeles Esperamos Tenerte pronto De regreso El día jueves Dios mediante Haremos otro Contacto contigo Para que nos Cuentes De las maravillas El mundo Del espectáculo En la ciudad De Los Ángeles Yuri, para la despedida Bueno, para la despedida ¿Qué les parece Si nos despedimos Con una música Que tenga que ver Con el tema De la industria No sé Ustedes cojan allí Has puesto Has puesto a Fran A sudar tinta Pero bueno Bueno, creo que eso Creo que ese Te lo Esa te la veo Esa te la veo Esa te la debemos Porque ya la tenía Tiro aquí Ya tenemos al Pollo Eurito con un loco Como yo Con una versión Como él Que ya estuvo aquí Ya estuvo acá Está loco Gracias Yuri Por tu reporte Desde la ciudad Del espectáculo De la perdición Esa ciudad A la que tú Perteneces también Porque eres Un gran artista Te esperamos El próximo jueves Y ahora A las Doce Con treinta y tres Minutos Vamos a escuchar La música Acá en Contertulios Por BDM Radio Contenido global Para rediseñar Tu mente Van a navegar Por las estrellas Que te enviciara A disfrutar Las cosas bellas Que despertara En ti Ese instinto Adormecido Para que hallaras Lo que en ti Se había perdido Tenía que ser Un loco Como yo Un vagabundo E irremediable Soñador Que dibujara Un arcoiris En tus sueños Que pretendiera A toda costa Ser tu dueño Que te ofreciera Tantas cosas Imposibles Necesitabas Un gran loco Como yo Tenía que ser Un personaje El mejor Del manicomio Que en tus sueños Y tu anhelo Pretendiera Hay que estar Loco Como yo Que sin temor Ante el fracaso Te pidiera Fueras mía Solo mía Tenía que ser Un loco Como yo Que te alterara La rutina Y el reloj Por Dios Te juro Que te hacía Tanta falta Un gran loco Como yo Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tenemos una propuesta para ti Seguro que te va a encantar Te va a gustar Te vamos a invitar y no vas a bailar Son cosas que puedes admirar, visitar Disfrutar ¿No vas a adivinar? Tranqui, te lo vamos a contar Esto es la Agenda Contraturios ¿Vienes para acá? Sí señor, aquí estoy Aquí estamos 12 con 36 minutos de la tarde Escuchas Contraturios por BDM Radio Contenido Global para rediseñar tu mente Recuerden que todos los martes Entre 11 y 1 de la tarde Y todos los jueves Entre 11 y 1 de la tarde Estaremos aquí llevándoles este programa Que hoy está Les voy a decir una cosa Realmente esquematizado como debe ser Por fin vino Lucía Y la señora Isabel y puso orden aquí ¿Tienes un liner para la agenda? Sí, lo puse pero lo vuelvo a poner Ponlo, ponlo Claro ¿Sonó? Sí, sí, claro Eva Tenemos una propuesta para ti Seguro que te va a encantar Te va a gustar Te vamos a invitar Y no es a bailar Son cosas que puedes admirar Visitar Y disfrutar ¿No vas a adivinar? Tranqui Te lo vamos a contar Esto es La Agenda con Tertulios Y ahí estamos Claro, claro Ahí estamos Ahí estamos Poniéndole orden La Agenda con Tertulios Bueno, uno Viva la comedia De la cual ya hablamos Ya hablamos hace un ratito De Viva la comedia Pero por si acaso Es esta noche A las 8 de la noche Y tenemos 5 humoristas esta noche Maravillosos Maravillosos todos Con el presentador Que es más maravilloso todavía El señor Wilbert Ramírez Y ustedes pueden ir a Viva la comedia Que está aquí mismo En el City Place Producido por Genios del Humor Producido por Genios del Humor E invita a Orlando Salón Y BDM Radio Y es importante que sepan Que está en el primer nivel En el Impro Comedy Theater Exactamente Ahí en ese es el templo Del stand-up en Miami Bueno, en Estados Unidos La verdad Y la cuenta en Instagram Arroba Viva la comedia Para que ustedes puedan Tener información Pero también pueden participar Escribiendo Siguiendo la cuenta De VDM Radio Darle like A la más reciente publicación Hacer hashtag Con Tertulios Y listo Granas dos entradas gratis El segundo Vamos porque la productora Nos trae Arreados Arreados Número dos Alicia en el país De las no maravillas Bueno, esto se supone Que es una pieza De divertimento Teatral Divertimiento teatral Divertimiento teatral La protagonista se viste Como Alicia en el país De las maravillas Y los temas O las preguntas De los personajes Están en unas cartas Que salen del sombrero O sea, me imagino Que del sombrerero Y eso Y bueno, los empiezan a leer Es un espacio escénico Es un refugio creado Para divertirse Con sus pequeñas fantasías Yo le metí lo de divertirse Y esa pieza La pueden ver En Paseo Wynwood ¿Cuándo? Pues sábados Sábados 10 de agosto A las 9 de la noche Y domingo 11 de agosto A las 8 de la noche Paseo Wynwood 300 North Miami Avenue Ahí está Señor Wilmer ¿Qué tiene por ahí? Bueno, la ciudad de Doral Invita al Art After Dark Voy a traducir Porque el inglés mío Es muy malo Arte después de la oscuridad Un workshop De arte y creatividad Y es gratis, ¿no? Absolutamente gratis Usted puede ir con los chicos Y pasarla muy bien En este taller Que te permitirá La creación de arte guiado Refrigerios Y entretenimiento Porque el arte Después de la oscuridad Es diferente Y bueno Así está Porque ese evento Va a ser Además importante Esto es solo para 40 Participantes Y es completamente gratuito Al igual que el parking Que cuesta tanto En esta ciudad Ya les dije Entonces Son 40 personas Nada más Las que pueden asistir Eso va a ser El jueves 8 de agosto Pasado mañana Pasado mañana El día del programa De nosotros El día del programa Lo escucha Y en la tarde Se va para allá Eso va a ser Entonces ¿Dónde? En el Doral Government Center ¡Wow! Mira cómo estoy En la 8401 North West 53 Terrace En Doral Florida Terrace Ahí está No podía ser perfecto Pero Muy bien Excelente Excelente Muy bien Fíjate Dije lo más difícil Que es Doral Government Center ¡Wow! No, no, no Ahí vamos Estoy haciendo alarde De este asunto Yo sé que se dice Terrace Porque nosotros Vivimos en una Terrace Como 10 años Sí Ah, bueno Fíjate Yo no me voy a mudar Para el Doral Government Center Dios me libre De trabajar Ahí lo que se van a pagar Sí De pagar los impuestos Entre 6 y 8 de la noche Ya lo saben Entonces Arte después De la oscuridad Así es Keeping Tea Store Tenemos Los tenemos en línea Porque van a Abrir Van a bautizar Van a hacer La apertura La inauguración De su tienda Este jueves También en la noche Y ahí vamos A estar nosotros Ahí vamos a estar Y tenemos en la línea A Omarly Alcina Que Omarly Cada vez que me ve Y eso se lo voy a agradecer Públicamente Me regala unas bolsitas De este té de que ven Que es una Exquisites Y huele como los dioses Omarly Bienvenida A Contertulios Ay, muchísimas gracias Por la invitación De verdad Un gusto Encontrarnos Un gusto Que mi té Sea parte De tu día a día Amiga Un gusto De verdad Bueno, pero es que Eso es una belleza Te cuento O sea Ustedes Las personas Que no lo han probado Tienen que ir Yo lo probé Este jueves Él lo probó Yo lo probé Porque ellos vinieron Para acá Con gente Gente que emprende ¿No? Gente que emprende Y trajeron unos tecitos Y uno no podía Parar de tomar Esos Esos tés Porque además Son como Son aromáticos El olor Es una cosa divina Y el sabor Más todavía Los hay fríos y calientes Fríos y calientes Como no En el Sabe que es una franquicia Obviamente Que está abriendo aquí Maravillosa Había en el aeropuerto Internacional De Maiketía Y mi ritual Era ir a comprarme Un té Que se llama Calma Aquí lo estás haciendo También Claro que sí Aquí tienes calma Que es una base De Roybus De Kenia Que es el que tiene La mayor cantidad De letianina Por hoja Que te hace sentir En calma Relajado Así es Tiene té verde De Japón Tiene flores de manzanilla Y pétalos de rosa Y aquí lo tienes No Riquísimo No lo voy a ir A probar Acá Porque te repito Siempre viajábamos Para hacer show Y esas cosas Y yo soy un poco Aprehensivo a los aviones Entonces Me realmente Me relajaba Me relajaba muchísimo Me tomaba mi té Y pues Vamos a Europa Decía yo Ya me tomé el té Así que No O Marley No puedo volar 15 horas Fácil O Marley Necesito Kilos de ese té Aquí para darle A este señor Cuando viene muy Exciting Sí Porque Soy así Temperamental Temperamental Cuenta con eso Cuenta con eso Porque ahora estamos cerca Así que vas a tener Calma para rato Calma para rato ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde está esta tienda Que el jueves van a inaugurar? ¿En qué lugar está? Estamos en International Mall Entrando por Old Navy Al final Vas a conseguir El local de fondo Al final del pasillo Y bueno No solamente tenemos La variedad de té Que manejábamos en Venezuela Sino que también manejábamos El cazabe Que manejábamos en Venezuela La crema del día Que manejábamos en Venezuela Las ensaladas Uy qué rico Las sopitas Las sopitas Las tienes Omar Lee Me encantaba Iba al CCT Donde también había Un kepen Y me encantaba La sopa del día La crema de tomate Insuperable Bueno déjame decirte Que aquí tenemos Todas las cremas Una distinta cada día La ventaja de esto Es que no tiene Ningún químico No tiene proteína animal No tiene lácteo Ni tiene harina Y es una deliciosa Sopita Que solo tiene 70 calorías Maravillosa Riquísima Y muy sana Omar Lee En estos días Es genial Tomarse una sopa De 70 calorías Cuando hace tanto calor Cuando hace tanto calor Te alimentas Te nutres Y no te recalientas Y además Estamos en la era Del no maltrato animal No químicos No nada para las comidas Entonces me parece buenísimo Y además Les cuento A las personas Que no son de Venezuela Y que no conocen A Omar Lee Y su tekepen Que esta marca Tiene más de 25 años De experiencia En la industria Y es Bueno No solamente atienden Así como está atendiendo A ella En el International Mall A cualquier persona Que va pasando por ahí Si no tienen hoteles Salones de restaurantes Bares Comerciantes de té De todo el mundo Bueno Todo lo que se les ocurra O sea que si también Es dueño de negocio También le sirve El té El té De Omar Lee Ya Claro Diseñamos Porque sabes que hay un té Para cada quien En cada momento Eso incluye a las marcas Y bueno También hago eso Porque siento que Que cada espacio Necesita su té propio Así es Darle aroma y sabor A una identidad Darle parte De identidad a esa marca O sea que si nosotros Queremos un té Para BDM Radio ¿Tú nos haces un té Para BDM Radio? Encantadísima Encantadísima Les hago un té Para la radio Un té Mira te voy a decir Las características Omar Lee Que debería tener ese té Que tranquilice unos cuantos Que exalte a otros Que le refresque la memoria Y que otra cosa Bueno Si perdida me siente Que un ingrediente indispensable Que debe tener Es un poco de ginger Claro Así es Para que todos puedan comunicar De manera clara Suave Y sin maltratar Sus cuerdas vocales Que es su herramienta De trabajo Mira Marley Muy bien Marley Y para los que son así Demasiado Demasiado explosivos ¿Qué hacemos entre los que son Demasiado explosivos Y los otros Que nunca explotan? Bueno Tú sabes que Una de las grandes virtudes Que tiene el té Es que le da calor Al que tiene frío Y refresca Al que tiene calor Así es O sea Al que es calenturieto Lo refresca Sí Oye una cosa Vamos a hacer un ejercicio Que le va a servir A la gente Yo diría Que es como una boutique Del té Y lo digo así Porque conozco La franquicia Desde Venezuela Maravilloso Entonces fíjate Tú puedes diseñarle Un té A una persona Según su personalidad Aquí estamos Fran Lucía y yo Ya nos has escuchado Nos has conocido A Fran Carreño ¿Qué té le recomendarías? Bueno Como a Fran Lo he escuchado menos En esta Con esta conversación Ok Le vamos a dar Un té negro Para que aumente Es energía Y no se Y puede escucharse Entre ustedes dos No se deja apabullar No se deja apabullar No se deja apabullar O sea Que es un A Wilmer Ya sabemos que a Wilmer Le damos calma Ok Aunque él no necesita Más creatividad No la necesita No necesito creatividad Ok No Ya él tiene creatividad De sobra Muy amable Y a nuestra amiga Lucía Que es bella Y además Se impone Bueno y a Lucía Le damos roibus Porque todas las mujeres Necesitamos calcio Magnesio Sin y flúor Y no le vamos a dar Teína Porque las mujeres No necesitamos Nada que nos impulse Necesitamos algo Que nos calme Un poco Que la frene Así que a ella Le vamos a dar roibus Ok Ay pues Entonces con el roibus Va a salir ganando Mi marido Eso es lo que queremos Eso es De eso se trata Y siempre El té viene acompañado De esa filosofía O Sí Sí Siempre Sí Sí Hay un té Para cada quien En cada momento Mi trabajo Es ayudarte En contrario O sea que Pero eso no pasa Con el café Eso no pasa Con el café Bueno Sabes que nosotros En Quepen También tenemos café Tenemos café de greca Tenemos un café Genial Con un tostado medio Que es un tostado Bastante similar Al tostado Que estamos acostumbrados En Venezuela Y lo hacemos en greca Porque bueno Porque en Venezuela O es colado O es greca Es tradicional Yo hago mi café En greca Todos los días Y huele riquísimo Así que El que pase Obligatoriamente Por tu local En el International Mall Entrando por Old Navy Ese aviso verde Maravilloso Que tienes ahí Que dice Quepen No puede No entrar Porque el aroma Al té Y el aroma Al café Le van a traer Seguro que sí O Marley Mira Te voy a dar más datos De Frank Para que tengas Más la mente abierta Para su té Mira Él Él es un hombre Creativo Muy creativo Es un hombre Muy paciente En todo Muy paciente Muy jovial Y además Le encanta Irse en su moto En su bote ¿Qué le dices a él Para que en lugar De meterle Al whiskycito En la moto Le meta el tecito Le meta el tecito Ahí quería llegar Ahí quería llegar Nadie se puede meter Con el whiskycito Lo que tenemos De hecho hay un té De whisky ¿Verdad Omar? Omar Es de la tuya Claro Es de las mías Omar Es de las mías Mira lo que vamos a hacer Con él Es que le vamos a hacer Un té negro ¿Ok? Con una base de coco Para que lo tome Antes y después Del whiskycito Y después nos cuente Eso Eso es lo que voy a hacer Omar Super Gracias por esa recomendación Y voy a ir a probarlo El jueves ¿El jueves a qué hora? ¿A qué hora de la tarde? A las 7 de la noche Nos esperamos aquí Ah bueno Yo tengo que hacer Pero allá vamos a estar No, no, no Tenga, mira Oye Omar, rifiarte una cosa A mí me invitan a beber mucho Y yo no bebo Entonces yo Esas invitaciones paso Pero a tomar té de Kepen Sí voy a ir Y me voy a tomar varios Pero si no tienes carro Yo te busco Nosotros te buscamos En la moto Puede ser en la moto Voy en la moto Y voy frenando de repente Y de prepararte Todo lo que te quieras tomar Con un amor más grande Me va a encantar De verdad Te digo Con franqueza Me encanta que Que hayas llegado acá A la ciudad de Miami Donde tantos Venezolanos Te repito Disfrutamos De la maravillosa Experiencia De degustar esos té Extraordinarios Y de comer mucho Te repito Yo me iba al CCT Y cuando uno siempre Hacía cosas Ahí apresurados Yo me comía una sopa En Kepen Y tengo una sola Digamos Objeción Un solo Reclamo Que aprovecho Y te lo hago Adelante Vamos a corregirlo No Que terminaban Cerraban muy temprano Y entonces como a las 4 de la tarde Ya no estaban Y a veces me quería tomar un té A las 5 o 6 de la tarde Y estaban cerrados Bueno Eso los compras Y te los llevas Aquí en internacional Estamos hasta las 9 de la noche No va a haber ningún problema Que otras cosas Aparten Hay algo que les quería comentar Sabes que el aroma Del olfato Es el aroma Que está conectado De manera directa Con el inconsciente Y para mí Una de las experiencias Más hermosas Que tengo De estar aquí Es todos los venezolanos Que llegan Y conectan Con ese aroma Y con ese recuerdo De ese buen momento Vivido en Venezuela Que también vale la pena Recordarlo Claro Sí Claro Por supuesto Y no solo No solo recordarlo Sino no olvidarlo Que es lo importante Exacto Bueno Tenerlo presente Omar Y aparte de las sopitas Esas que está escribiendo Wilmer Que suenan buenísimas Y aparte de los tés ¿Qué otras cosas Podemos tener ahí Para nosotros degustar? Bueno Tenemos ensaladas Siempre la ensalada Pensada y conceptualizada Como una comida completa O sea que una ensalada Por ejemplo con pollo Tiene 80 gramos de pollo Que es la medida Ideal para buena comida Acompañada con el cazabe Que no todos Los que no son venezolanos A veces aquí No conocen mucho el cazabe Pero es una galleta de yuca A mí no me gusta Que no tiene almidón Es un carbohidrato simple Alto en fibra Yo siempre digo Que el cazabe Es el que te ayuda A quitar del cuerpo Lo que no necesitas ¿Ok? Además es una base Crocante Divina Tenemos una línea De aderezos Tenemos aderezos En base de mayonesa Aderezos en base de yogur Aderezos en vinagreta Los veganos Divinos son todos También tenemos los wraps Y tenemos los sándwiches Los wraps Riquísimos Y tenemos una línea De postres Que son Es un espectáculo Tenemos una torta Que se llama Toronto Que es harina De avellana Con chocolate Amargo Y tiene Simplemente Azúcar de coco Y unas goticas De aceite De semilla de uva Que es una cosa Espectacular Y súper saludable Tú estás describiendo Lo que de ahora en adelante Va a ser mi sitio Favorito En Miami Para ir a tomar té Ir a comer Y los postres Porque tú tienes Todo lo que a mí me gusta Ya quiero que sea jueves Siete de la noche Para ir para Kepen Y degustar De todas estas exquisiteces Y para las personas Que están en cualquier lugar En el Doral O no en el Doral Estamos en el Estamos Ay ya me apropié Estamos en el International Mall Buscan Kepen Y ahí Kepen Van a ir a degustar Todas estas cositas Gracias Omar También estamos en Uber En Postmates En Gel Así que si no se pueden mover Vamos hasta donde usted está Buenísima Y antes de irte O de que nosotros Despidamos esta conversación Tan agradable contigo Omar Y te voy a decir Que tenía mucho rato Que no oía el acento Caraqueño No el venezolano El caraqueño Que tú manejas Que me encanta tanto Que es algo Verdaderamente maravilloso Te voy a recomendar Un té negro Que te va a poner a volar Oye te voy a ver Así de frente Te digo Wilmer Te voy a dar tu té Con calma Para que te tomes Tu sopita Y tu cazabito Y te lo digo Con mucho cariño Para que lo sepas Me encanta Tiene una voz muy dulce Y se ve que es una Conocedora De lo que hace Que lo hace con pasión Ella ama eso Y eso es una maravilla Te felicito Y Dios mediante El jueves A las 8 de la noche Vamos a estar allá En esta inauguración En el International Mall De Keppen Donde usted Va a degustar Los té Más increíbles Del mundo Bueno Ella era Wilmer Un abrazo De verdad Muchas gracias Por la oportunidad Se les quiere un montón Y los espero el jueves Ahí estaremos Omarly Muchas gracias Un abrazo De verdad Te voy a decir algo No lo digo Se la vi yo Sí señor Oye eso Oye Mira faltan 6 minutos Para la 1 de la tarde Vamos a escuchar Hablando de caraqueño Al novio eterno De la ciudad Más hermosa Del mundo Pero le cantaba colombiano Eso se llama También También Por eso Pero cada vez que yo Escuche al maestro Villos No puedo olvidar Que él estuvo enamorado De una novia mía Que es Caracas A esta hora Cuando faltan 5 minutos Para la 1 de la tarde El maestro Villos Y regresamos Todo un valle De canciones El que llega Aquí se amaña Climar diente fresco río Colmena de mil mujeres Con belleza y señorío Todo un sueño De placeres Climar diente fresco río Colmena de mil mujeres Con belleza y señorío Todo un sueño De placeres Mire, vea Copo blanco De algodones Fruto dulce De la caña Todo un valle De canciones El que llega Aquí se amaña Y ahora Les quiero invitar De la fiesta A disfrutar Vamos todos A bailar Vamos todos A cantar Y ahora Les quiero invitar De la fiesta A disfrutar Vamos todos A bailar Vamos todos A cantar Mi cali Mi cali bella Esta es mi cali Mi cali hermosa Esta es mi cali Cali preciosa Esta es mi cali Una de diosas Viva cali Viva cali Me gusta jumbo Me gusta jumbo Quiero cali Bailo en Juanchito Quiero cali Cali es campeón Quiero cali Este corazón Y que viva Wilmer ahorita De la llamada telefónica La llamada telefónica Que acabamos En la ciudad En la ciudad de Caracas En la ciudad de Caracas Enorme Grande Muy tradicional Que es el centro comercial Ciudad Tamanaco Para quienes no son venezolanos Que estaba en Chuao Y entonces era un sitio Donde yo me movía mucho Habían unas emisoras de radio Donde yo trabajaba Me reunía con gente Habían restaurantes Y ahí había un Kepen Entonces tengo muy buenos recuerdos Y muchas cosas buenas Que decir de Kepen La comida muy saludable Muy sabrosa Y la atención Siempre muy buena Esperemos Y no tenemos duda De que eso se va a replicar Acá En el Internacional Mall Porque realmente Lo hablaba Su propietaria Con pasión Sí Definitivamente sí Omar Omar Lo hablaba Con muchísima pasión Y hasta ahora Fran Lucía Cuando faltan dos minutos Para que sea La una de la tarde Nosotros tenemos que decir Bye bye No Pero que rápido Se pasó esto Yo te digo una cosa Esta disposición Nueva Estas cámaras nuevas Que estoy viendo Que me hacen ver Un poco más gorgo Creo que hay que bajarle Que es tirar un poco más La imagen Estamos por aquí Estamos por acá Estamos en vivo Sí señor Estamos en vivo Totalmente en vivo A la gente que nos escucha Por la ¿Cómo hacen para vernos ahí? Ahí estamos haciendo Los ajustes Porque ya nos van a poder ver Por vocesdemarca.com BDMRadio.com BDMRadio.com Nos van a poder ver Por BDMRadio.com Ahí te va a entrar Lucía Sí, sí, sí Nos van a poder ver por ahí Y van a poder participar Y van a interactuar con nosotros Pero estamos ahorita Fabricio Lorini Que estoy conversando con él Me está dando las indicaciones Dame este cambio Vamos a ver esto Porque estamos viviendo en vivo Estamos haciendo Por eso es que está calladito No voy a creer que Ormari decía Oye, pero estás calladito No, pero es que yo estoy Cuadrando toda la cosa técnica No sabe que hay que más trabajar Está echando carro No, todo lo contrario No, no, no Él está Fragmentado Haciendo algo Que nosotros no podemos hacer Y es ver que todo salga perfectamente En la parte técnica Para eso conmigo no cuenten Ni conmigo Por eso fíjate La gente dice Ay, tú sí hablas Bueno, pero sí que un locutor Es para hablar, ¿no? Digo yo Hacer preguntas Nosotros tenemos otro tipo de inteligencia Claro Tú tienes, por ejemplo La inteligencia decorativa Que no te la conocía Inteligencia decorativa Pero te digo algo Porque fíjate tú una cosa Yo estaba dudando De tu buen gusto Conociendo a tu marido Pero ahora me doy cuenta Que, bueno Que es que lo que pasa Es que él es echado a perder así A pesar de ti Ok No, no, no Él no le gusta peinarse Por ejemplo Ah, pero es que a mí me gusta Estruir Si, te gusta que así salvaje Como un león Sí, sí Porque a mí me gusta agarrarlo así Bueno, no entremos en intimidades Porque déjenme decirles Que cuando yo llegué a esta emisora Estaba Lucía Arreglando un cable Por allá abajo De los controles Y de pronto sacó la cabeza Así por encima de la mesa Y yo dije Interrumpo O sea, ¿tú creíste Que habías entrado al despacho Oval Hace algunos años? Sí Pensé que se había vuelto El señor Frank Carreño Como una especie De presidente Clinton De presidente Clinton Y usted dura Mónica de Whisky Yo la pasante No, pero usted ha durado Más que la pasante La pasante duró poco ahí, ¿no? Mucho más Mucho más que la pasante Bueno Nosotros la hacemos pasante muy bien Acá en este programa Sí, sí, sí Estamos nada más cuadrando aquí Un detallito Que es la despedida Sí Hay que irse Hay que irse Hay que irse Pero no se pongan tristes Porque esto tiene reposición ¿Cierto? Sí, señor Y además va a salir en podcast Esta misma Ya para mañana Está disponible en podcast Por Spotify Por TuneIn Por Apple Podcast Y la gente lo va a poder escuchar Cuando quiera Y donde quiera Chico Estamos muy tecnológicos Somos así Somos así Y bueno Bueno, y hemos llegado Por cortesía De La Fontana Donde usted come Lo que le da la gana En la 107 con 74 Avenida de Doral Sí, señor Por Genios del Humor Que presenta Viva la Comedia Y por Orlando Salón Así An Spa Orlando Salón An Spa Donde esperen a Lucía Que ya va Pa' allá Exactamente Pa' allá Es decir Todo rima En la producción Está la señora Isabel Hernández En la dirección general De este espacio En los controles Dirección técnica Dirección de todo De la vida misma Está el señor Franca Reña En la decoración Del estudio Y locución Lucía Tobar En el servicio De streaming Está el grupo Lorini Que en este momento Y mientras nosotros Estuvimos trabajando En el programa Ellos estuvieron Cuadrando todo Lo que fue Cámara Haciendo ajustes Para que una vez Este listo todo Vamos al aire También con imagen Y usted no se ajuste Cuando vea la imagen mía En cámara Soy así No tengo más nada Que aportar Que esta simpatía Esta creatividad Y esta voz Un poco ronquita Para que usted Disfrute El día jueves Si no decide Dios Lo contrario Estaremos aquí A las 11 de la mañana Con el programa Más escuchado En este horario En esta emisora Con tertulios Llamaba que faltó Presentar a Frank A Wilmer Y el señor Wilmer Ramírez Que se autodescribió Exactamente Talentoso Y parlanchín Y Yuri Rodríguez Que está desde Los Ángeles Nuestro corresponsal Nuestro corresponsal Odia como voy a decir Suena presupuesto Y nuestro corresponsal Exclusivo En la ciudad De Los Ángeles Yuri Rodríguez Ahora lo consiguen No como el indio Olvídense del indio Cuando le cantamos La canción Ahora es Yuri Punto Yuripunto Rodríguez Punto oficial Porque tiene la expectativa De que haya una copia Entonces él dice Claro Él quiere que lo plagien Él quiere que lo plagien Entonces dice Oficial Oficial Claro Oficialmente Nuestras cuentas Arroba el show de Wilmer Arroba Frank Carreno Voz Y arroba Lucía Tobar TV Y arroba BDM Radio El jueves A la A las 11 De que tengo el otro horario En la cabeza A las 11 de la mañana Estaremos aquí Para entretenerles Divertirles Y Quizá Informarles Somos BDM Radio Contenido global Para rediseñar tu mente Hasta el jueves Esto fue todo por hoy En Condertubios Nos escuchamos la próxima Con más risas Más información Y más desorden Eso Que bien chicos Lo volvieron a hacer Condertubios Por BDM Radio Contenido global Para rediseñar tu mente Para rediseo Condertenita En Lindel Esser El jueves